¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, la verdad que ha sido una grata sorpresa el recibimiento que ha tenido esta tecnología acá en la exposición. La verdad que los últimos dos días de ayer y antes de ayer en la exposición, básicamente hasta nos faltó gente para responder a la cantidad de consultas. No había algún momento tranquilo, gente muy interesada. Todo tipo de consultas, desde prestadores de servicio hasta ensayistas, profesión que ni conocía que existía, o a productores. La verdad que todo el mundo muy interesado con esto y tratando de ver qué ventajas puede sacar con esto. Acron, a partir de mediados del año pasado, se convierte en director oficial, representante oficial de lo que es DJI, la línea Agras, que es la línea agrícola. Empezamos trabajando con los primeros modelos que trajimos, fueron los T30, los Agras T30, y hoy en día en la exposición estamos haciendo el lanzamiento de lo que es el Agras T40, que es el que está acá al lado, es un modelo un poquito más grande. En lo que es a Acron, digamos, y cómo está llevando este proceso todo en paralelo con DJI, ya cuenta con todas las posibilidades de dar garantía directa, servicio técnico oficial, adquirir repuestos de manera oficial, ya está todo hecho en convenio con los chinos, y las certificaciones especializadas. Actualmente sí, ya estamos vendiendo, sobre todo la línea T30. Hoy en día estamos en el lanzamiento nomás de lo que es el T40. En el caso, si vamos a hablar puntualmente acá de lo que es el Agras T40, tiene una autonomía de trabajo, vamos a decir, de 10 a 11 minutos por batería, cada kit incluye 3 baterías, lo cual en las dosis promedio que se está calculando, puede trabajarse aproximadamente entre 21 y 22 hectáreas por hora, digamos, de pulverización. ¿Es muy complicado operarlo? No, para nada, no es complicado operarlo. Sí con la entrega del equipo incluye la capacitación por parte de Acron en el uso de la herramienta, completo cómo aprender a pilotearlo, cómo configurarlo, cómo manejarlo. Está pensado para trabajar con 3 baterías, si uno puede mantener la carga con acceso a la red eléctrica para enchufar el cargador o un generador eléctrico, con 3 baterías alcanza. El equipo tranquilamente entra en la parte trasera de una camioneta, ¿no es cierto? Se requieren, en ese caso, dos personas para subirlo y bajarlo, no por una cuestión de peso, sino por una cuestión de comodidad en el agarre. Se traban los cuatro brazos, se abren, se traban, son trabitas simples, y ya se pone la batería, se carga el producto y está listo. La configuración puede demorar 5 o 10 minutos una vez que ya conoce el terreno que quiere trabajar.